Hoy estamos dando apertura al inicio del curso de SIPO, que es el Sistema Integral de Postgrado, a través del CESIF. Nosotros presentamos el proyecto para poder capacitar. En principio habíamos pensado en compañeros que trabajaron en las secretarías de postgrado de las facultades y bueno, a través del CESIF se abrió a toda la comunidad no docente, así que muy contentas por eso. ¿Qué características generales tiene este sistema? Bueno, el SIPO maneja todo lo que es la información referida a estudiantes y a carreras de postgrado. Entonces es un sistema, así como lo es el Cial para estudiantes de grado, nosotros en postgrado nos manejamos a través del SIPO. Es donde se aglutina o donde se concentra toda la información que tiene que ver con carreras, con estudiantes, con docentes, con todo lo que responde al postgrado. ¿Cómo se va a estructurar esta capacitación? Bien, nosotros proponemos tres encuentros, dos teóricos y en cada encuentro teórico proponemos actividades asincrónicas, prácticas, para que los compañeros puedan poner mano, echar mano a lo visto en los encuentros teóricos. Y un último encuentro justamente es una instancia integradora donde podamos armar algo en conjunto, algún documento en conjunto a modo de evaluación. Vemos que hay integrantes de distintas áreas de la universidad. Sí, de distintas áreas. Como te digo, pensábamos que solamente los interesados iban a ser compañeros de postgrado. Y bueno, contentas y afortunadamente no han venido muchos compañeros. Y vemos la necesidad esta de capacitarnos, de formarnos, de seguir aprendiendo. Así que, bueno, bien, muy contentas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!